Imagina una Cuba donde acceder a contenido como películas, series y documentales es prácticamente un privilegio. Durante años el paquete semanal ha sido la salvación del entretenimiento en la isla, pero ahora todo esto podría estar en peligro. Hoy te contamos con una nueva normativa del gobierno cubano, amenaza con poner fin a esta práctica tan popular. ¿Será este el adiós definitivo a las novelas turcas, las películas de estreno y mucho más? ¡Vamos a descubrirlo! El paquete semanal ha sido para muchos cubanos la única ventana al mundo exterior a través de memorias USB y discos duros. Los cubanos han tenido acceso a telenovelas, películas, documentales y hasta farándula internacional. Un sistema completamente offline que ha sido el escape de la aburrida y limitada programación oficial. Pero en 2024 el gobierno ha decidido poner fin a esta práctica. La aseta oficial ha incluido al paquete semanal en un listado de 125 actividades económicas prohibidas para microempresas y trabajadores por cuenta propia. Esto significa que cualquier distribución de películas, series o cualquier tipo de contenido audiovisual a través de memorias o discos duros está estrictamente prohibido. ¿Qué significa esto para el pueblo cubano? Para muchos es un golpe devastador. Durante años el paquete ha sido una alternativa necesaria a la escasa oferta televisiva oficial, permitiendo a las personas evadirse de la difícil realidad del día a día. Ahora este entretenimiento parece estar en la mira de las autoridades. En los barrios cubanos ya se siente el impacto de esta medida. Algunos vendedores que durante años se han dedicado a la distribución del paquete están abandonando el negocio por miedo a las confiscaciones y multas. Las autoridades han comenzado operativos en varios municipios, confiscando discos duros, computadoras y otros equipos usados en esta actividad. Las reacciones no se han hecho esperar. Algunos afirman que esto no frenará la distribución del paquete, sino que la llevará aún más a la clandestinidad. Otros temen perder su única fuente de entretenimiento accesible en medio de una crisis que no parece tener fin. Muchos se preguntan, ¿por qué el gobierno decide atacar el paquete justo ahora? Las autoridades han argumentado que el contenido que se distribuye incluye material que consideran una penetración ideológica imperialista. Creen que muchas de las películas, series y documentales critican el modelo político cubano y que esto influye negativamente en la población. Sin embargo, la realidad es que, para muchos cubanos, el paquete no es solo entretenimiento. Es un refugio en medio de una crisis que se agrava. La televisión oficial no logra competir con la oferta del paquete. Y ahora, con esta medida, parece que el gobierno busca reafirmar su control total sobre lo que la gente consume. Pero, ¿realmente se acabará el paquete semanal? Muchos opinan que no. Las restricciones podrían empujar esta actividad a la clandestinidad, como ha sucedido con muchas otras prohibiciones en el pasado. Los cubanos han demostrado ser muy ingeniosos a la hora de sortear las limitaciones impuestas por el gobierno. Y todo apunta a que esta medida no será la excepción. Y no ha sido solo una prohibición sobre el papel. Los operativos policiales ya han comenzado en distintos puntos del país. En barrios como Lauton y La Timba, en La Habana, los vendedores del paquete están viviendo una verdadera persecución. Una vendedora cuenta cómo la policía se presentó en su local confiscando discos duros, computadoras y cualquier dispositivo usado para copiar y distribuir el paquete. A la persona que vende la matriz, la policía se le tiró y le quitaron todo, comenta una emprendedora de forma anónima. Muchos de los que han vivido de este negocio durante años ahora están buscando otras formas de ganarse la vida. Este es el último paquete que vendo, afirma otro vendedor. Ya comenzaron las confiscaciones y no quiero arriesgarme más. El ambiente de certidumbre es palpable entre los emprendedores. Al prohibir la venta y distribución del paquete semanal y la copia de contenido, no solo se está limitando el acceso al entretenimiento de millones de cubanos, sino que también se está dejando a muchas personas sin empleo. Durante años, miles de cubanos han encontrado en esta actividad su sustento diario, ya que la venta del paquete y la oferta de servicios de copiado eran una de las pocas formas viables de ganarse la vida, en un país donde las oportunidades laborales son escasas y los salarios no alcanzan. Ahora, con los operativos policiales y la represión, esas personas se ven obligadas a dejar un negocio que no solo les permitía sobrevivir, sino también ofrecer un servicio que el pueblo necesitaba desesperadamente. El futuro del entretenimiento en Cuba está más incierto que nunca. La persecución contra los vendedores del paquete y los negocios de copia no solo afecta a quienes viven de este negocio, sino a millones de cubanos que dependen de ese contenido para escapar de una realidad cada vez más dura. ¿Qué va a pasar ahora que el paquete semanal parece estar desapareciendo? ¿Cómo afectará esto a la vida cotidiana de los cubanos? La realidad es que el entretenimiento en la isla, como tantas otras cosas, está controlado y restringido. Y aunque el gobierno quiera acabar con el paquete, la necesidad de escapismo y de entretenimiento no desaparecerá tan fácilmente. Si llegaste hasta aquí, deja una banderita cubana en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión sobre lo que está pasando. ¿Crees que el paquete semanal volverá de alguna manera o que estamos ante su fin definitivo? No olvides suscribirte para más contenidos como este y comparte el video con aquellos que todavía no saben lo que está pasando en Cuba. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y... azo La Paz Gracias por ver el video.